Traidor, en Zarzuela. El rey Felipe VI busca al espía que pasó información sobre su enfermedad. En Zarzuela los aires de paranoia deben de estar por los cielos, y no es para menos pues Felipe VI y Leticia se están enfrentando a una fuga importante de información, algo que no les beneficia en nada pues no solo se enteran sus familiares de lo que allí acontece. Sino que mucha de esa información llega a los medios y se hace pública, lo cual repercute en su imagen y les hace aún más daño. La relación entre los Borbón está más que rota. No da la impresión de que Felipe VI hable abiertamente con sus hermanas sobre sus problemas matrimoniales aunque éstas puedan saber mucho de eso. La hermandad está rota y no desde hace poco, por lo que más bien lo esperable es que el rey intente ocultar sus problemas a su familia y así evitar que hablen más de la cuenta, pero a pesar de todo se enteran. La familia de Felipe VI y Leticia sabe de sobra que el ambiente en Zarzuela está caldeado, lo de Jaime del Burgo les ha afectado de sobremanera y no saben cómo gestionarlo. Están en un verdadero problema y los reyes no tienen idea de cómo resolverlo, hay un soplón. Teorizando se podría llegar a la conclusión de esto se produce por una persona que filtra la información a la familia, específicamente a las infantas Cristina y Elena. Podría tratarse de alguien que trabaje en el servicio de Zarzuela, un «topo», al servicio de las hermanas del rey que progresivamente filtra todo lo que allí ocurre, pero la cosa no acaba ahí. Hay alguien detrás de las hermanas de Felipe VI que se frota las manos, sonriendo burlonamente mientras observa cómo todo lo que pasa es algo que él esperaba ver. Una vez enteradas de la situación de Felipe VI, las infantas Cristina y Elena tienen otro trabajo, informar a su padre, al emérito Juan Carlos I, quien mira expectante cómo su hijo se enfrenta a todas esas cosas que él presagiaba la primera vez que vio a Leticia. El emérito nunca aceptó a Leticia y tenía sus razones bien marcadas, aunque quizá ni siquiera él esperaba que el matrimonio llegara a escándalos tan grandes, algo que los reyes ocultan a toda costa, pero que le permiten a Juan Carlos I decirle a su hijo, «Te lo dije».